El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura Federal, cuyo objetivo es promover la difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional. Para 2019, el Instituto se ha planteado fortalecer la promoción nacional e internacional de las compañías artísticas, recuperar el diálogo interdisciplinario e iniciar una redefinición de los modelos de producción artística de las diversas disciplinas. Por estos motivos, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, presentó los nuevos nombramientos en compañías y museos del INVAR. La primera bailarina, Elisa Carrillo Cabrera, fue nombrada en la co-dirección de la Compañía Nacional de Danza para trabajar en conjunto con Cuauhtémoc Nájera Ruiz. Esta colaboración artística y laboral tiene como propósito fortalecer el quehacer profesional de la danza e impulsar un nuevo proyecto artístico a nivel mundial. Porque la danza y la vida son... ambas tienen que estar juntas. La danza y la música, perdón. Sin música no hay danza. La música hace que la danza brille, que la danza le llegue al ser humano. Entonces yo creo que las dos serían como vida y aire. Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro seguirá bajo la dirección del productor Enrique Singer, quien buscará continuar fortaleciendo el papel de las mujeres en la dramaturgia y la dirección. Además, de invitar al diálogo con el teatro en lenguas indígena y la formación teatral y dramaturgia de los estados. El teatro mexicano no es una sola cosa. Es uno de los lugares más ricos del mundo. Al frente de la dirección de la Compañía Nacional de Ópera, continúa el maestro Alonso Escalante Mendiola. Su reto es impulsar a nuevos formatos de producción artística, la promoción de la ópera mexicana y la generación de un programa nacional que fortalezca a diversos talentos de los estados de la república. La ópera tiene la virtud de que se ha sabido renovar, se ha sabido reinventar. Asimismo, Marco Antonio Silva fue ratificado como director del Centro de Producción de Danza Contemporánea para fortalecer la formación y el diálogo con las escuelas de danza e impulsar proyectos comunitarios en todo el país. Es un momento en que creadores y espacios que articulen la proyección de estas creaciones pueden fortalecer, puede dar un salto cualitativo en este momento. Como parte de estos nuevos nombramientos en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble quedó al mando de la arquitecta y maestra en Historia María Lisbeth Aguilera Garibay. En la gerencia del Palacio de Bellas Artes se ratificó a Silvia Carreño para consolidar las acciones de promoción y difusión de la actividad artística. Y en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Inmueble fue ratificado el maestro en museología Ernesto Martínez Bermúdez. ¡Gracias!